Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Batista el más traicionero Dijo que Cuba ha tenido Batista el más traicionero Dijo que Cuba ha tenido Huyo cobarde y vencido como rata de extranjero Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera cubana Desde el rico hasta el obrero, fue humillado por la fiera, pero Castro en Cuba entera, sus hombres organizó, hasta que al fin libertó nuestra gloriosa bandera Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera cubana